Muy buenas familia y bienvenidos a este segundo podcast que tenemos un invitado muy especial, yo creo que todos le conocéis prácticamente, David Moreno, ¿qué tal estás? Muy buenas, encantado. ¿Quién es David? Haznos una introducción, aunque yo creo que todo el mundo lo sabrá, pero haznos una pequeña introducción. Pues, a ver, David ahora es padre, es marido, es muchas cosas que no era antes, entonces, bueno, creo que mucha gente me conoce por el proyecto de Hawkers. ¿Cuál era tu rol en Hawkers? Porque siempre se habla de Hawkers, pero yo no tenía... O sea, muchas veces no tenemos claro, o sea, sabe quiénes son los fundadores, pero igual ese es un punto... Buena pregunta, pues fue variando a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando éramos cuatro al principio yo tenía más el rol creativo y tanto en lo que era puramente diseño gráfico como estrategias creativas y demás era mi rol. Y más adelante fui adoptando distintos papeles y estuve en temas de PR, de relaciones públicas, prensa y demás. Y ya al final estuve en un rol más estratégico, ¿no? Estaba en dirección y un poco estaba... Siempre relacionado con el departamento de creatividad y comunicación, pero más en un rol estratégico. ¿Echar de menos esa etapa? La verdad que no soy de echar de menos, la verdad que no. Y tengo muy buenos recuerdos, pero creo que no añoranza, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo estamos en las oficinas de lo que fue Hawkers, ¿no? Que aunque ha cambiado ya, hay graffiti nuevos y cosas y tal, pero la energía es distinta, ¿no? Y es un proyecto totalmente distinto. Y no me vienen recuerdos de aquella etapa, a pesar de ser el mismo sitio físico, ¿no? Porque creo que era más la gente lo que hacía el proyecto, que el sitio, por muy guay que tengas unas oficinas, la energía, las vibraciones son de las personas. ¿Y qué está haciendo David Moreno actualmente? Porque es un proyecto muy interesante y que además, pues... Yo creo que poca gente lo conocerá, pero le va a llamar mucho la atención, porque es una deriva que pasas de una marca de e-commerce que es totalmente tangible a meterte en un sector totalmente intangible, por así decirlo. Totalmente, totalmente distinto. Cuando terminamos Hawkers, que salimos hace... ya va a hacer tres años, todo el key management salimos, nos echaron del proyecto y nos reunimos para... porque había buen rollo todavía, ¿no? Y creíamos que podíamos seguir o hacer un proyecto o empezar de nuevo a crear el nuevo Hawkers, ¿no? Y estuvimos... tuvimos un... el típico viaje de juntarnos todos para... también habían sido unos años muy intensos, muy, muy, muy intensos y muchos... teníamos una quemazón importante, ¿no? Teníamos un burnout bastante importante y queríamos estar en un ambiente distinto, hablar de la vida, de... bueno, y también llegar a un punto de qué vamos a hacer, nos juntamos otra vez. Así que en este viaje, en esta reunión, bueno, nos la pasamos de puta madre, pero no hubo una... un proyecto en común, ¿no? Fue imposible aunar todos los intereses. Suelo contar esto como la escalada de la inocencia, ¿no? Que es cuando un equipo de baloncesto juega el primer año y lo hacen genial todos, todos ayudan al otro, hay confianza en todos, todos dan el máximo y nadie pide nada, ¿no? Porque se acaban de juntar y tal. Ese año ganan el campeonato y al año siguiente viene el Gold Rush, ¿no? Donde la gente ya empieza a decir antes de empezar la temporada... Expectativas, expectativas... Expectativas de mi representante. Aquí viene a reclamar lo mío, que no sé lo que va a ser. Ya presupongo que vamos a volver a ganar, ¿no? Pero eso no tiene por qué ser así, ¿no? O sea, porque nosotros hubiéramos hecho un proyecto exitoso no quiere decir que el siguiente que emprendas vaya a ser también exitoso. Y entonces no hubo esta manera de aunar intereses, que también lo entiendo, ¿no? Cada uno ya ha estado en una etapa vital distinta, ¿no? Que es como que con una edad y en un momento ninguno pedía nada, ¿sabes? Que eso también fue una cosa importante del proyecto, el hecho de que todos estuviéramos a una y nadie estuviera diciendo, oye, ¿qué hay de lo mío, no? Y reclamando de las ganancias, yo quiero coger nada y estuvo diciendo eso. Absolutamente nadie. Y David, antes, o sea, yo creo que todo el mundo y lo que veíamos también de otras entrevistas, pues siempre se pregunta por ¿y qué hubo antes de Hawkers? Tal, cuando es Saldum, no, perdón. Sí, Saldum. No quería decirlo mal, lo cortamos si hace falta. Saldum, Saldum. Saldum Ventures, entonces se nos ocurrió esta pregunta que te voy a lanzar, que es ¿Hubo en todos estos años, me da igual si es antes, después, algún spin-off, algún proyecto que nunca, nunca revelasteis, o incluso en este viaje surgió alguna idea que a lo mejor se quedó en MVP o no se llegó a hacer, que nos pudieses contar? Previo a Hawkers, hubo muchos, o sea, desde lanzar un e-commerce de juguetes sexuales, ¿no? Sí, 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 se llamaba... ¿Y cómo surgió eso? ¿Dentro de su viaje? No, eso fue previo, previo a Hawkers. Estuvimos haciendo porque hacíamos una cosa que era el proyecto del viernes y todos los viernes teníamos que empezar y terminar un proyecto y lanzarlo, ¿no? Y uno de ellos, creo que se llamaba Lilu o algo así, no sé, un nombre... Cuatro letras... Ya, tampoco le busquéis más significado. Lilu se llamaba. Y era de juguetes sexuales. Y nada, es que al final los usamos nosotros y nos los vendimos. Pues con el Satisfyer os habéis hinchado, ¿eh? Sí, sí, a los últimos años... Luego sí. Esto es muy gracioso que lo cuentes porque hace unos minutos estábamos hablando de que a algunas personas de nuestro equipo lo de Hawkers nos recordaba a Brathers, ¿no? Hemos estado entre bromas y ahora nos cuentas que... No sé lo que es. Hawkers pudo... Pudo un poco. Pudo llegar... Pudo llegar a estar en ese nicho, ¿no? Sí, en el nicho del porno. Pudo llegar a estar en cualquier cosa, yo creo. Y por curiosidad, David, después de una salida tan exitosa, por así decirlo, de la empresa, a nivel económico, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? Es decir, tengo tanto dinero en el banco, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? Sí, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Con el dinero, te refieres? Sí. Primero me sacáis el porno y luego el dinero. ¿Sabes? Si una resistencia no me he dado cuenta. Sí, podría ser. ¿Qué se me ocurrió hacer con el dinero? O te refieres a nivel empresarial. Ese primer momento en el que dices, hostia, tengo todo esto, ¿qué hago? Buena pregunta. Creo que en ese momento tampoco fui demasiado consciente del cambio, ¿no? Por una parte, todo fue muy rápido, pero también fue progresivo. Nos lo vivimos de una manera progresiva. Y no fue de la noche a la mañana que... Igual lo habíamos interiorizado ya antes, antes de que de manera efectiva el dinero entrara en el banco. Ya habíamos interiorizado la idea de que era exitoso. Aunque mucha gente no lo sabe y esto ocurría, que nosotros llevamos ya un par de años a lo mejor, ¿no? Donde todo el mundo a lo mejor conocía, igual no hoques todavía, knock around en lo anterior. Y era muy, muy conocido en toda España. Se vendía mogollón. Estábamos vendiendo muchísimo y nosotros no habíamos visto ni un euro, ¿no? Y entre nosotros lo hablábamos. Y llegó un punto en el que estaba bastante avanzado y en prensa se escuchaba muchísimo. Nosotros decíamos, pero nosotros no hemos visto un duro y no sabemos si esto alguna vez va a haber un duro, ¿no? Sí, vale. Tengo este valor, pero no lo tengo en las manos. Exacto. Lo habíamos hecho. Muy orientados al crecimiento. Todo, todo, todo. Volví a la empresa. Re invertir. Lo que quieres decir es que vosotros no manejamos. Por no tener... O sea, estuvimos muchísimo tiempo sin tener ni siquiera un sueldo nosotros. Tardamos en poner lo que me acuerdo que nos decían los asesores. Chicos, tenéis que poner el sueldo. Empatizamos con ello porque nos ha pasado. ¿Verdad? Sí. ¿Sabes? Es una regla hasta que siempre te dicen lo primero, págate a ti, ¿no? Pues, ¿verdad? Eso es lo que siempre te dicen. Sí, pero no tiene sentido porque estás poniéndole como piedras al carro. Claro, claro. O sea, yo creo que el que está comprometido de verdad, pues... A día de hoy, Víctor y yo no tenemos sueldo en el octubre. Pues, chicos, chicos, no puede ser, ¿eh? Yo estaba ahí, hay que ponerse sueldo. Aunque sea 500 euros. Aunque sea 500 eurillos. Entonces, sí, pues... Cuando ya tuvimos el primer cash out, ¿no? Que fue la entrada de dinero, pues, yo qué sé, pues me cumplí algunas cosas caras. Yo qué sé, algunas cosas de lujo. Y algún reloj, algún coche, alguna mierda de estas. Y la verdad que se me pasó pronto. Se me pasó pronto la tontería de coches y relojes y eso. Fui a un par de reuniones de estas de ricos y no me gustó mucho. Y nada, pues creo que también me pilló a una edad en la que creo que ya tenía un poco los gustos, la personalidad y todo un poco ya formado y desarrollado y como que no me llamaba demasiado la atención. Sí, que a lo mejor siendo más joven tienes ese impulso más superficial. Sí, sí, sí. Y ya tenía, pues, no sé, mis amigos de toda la vida, mis gustos, mi tal. Y, evidentemente, me ha dado muchísima tranquilidad y me ha mejorado la vida, ¿no? Pero me he bajado de la tontería un poco esa del dinero. Y, en este sentido, ¿cómo pasas de ese punto a descubrir los NFT, a descubrir todo el tema de Web3? ¿Cómo llega a ese punto? Pues, mira, como decíamos, no hubo un entendimiento en esa reunión y cada uno empezó a emprender sus proyectos. Yo empecé con ex socios míos de Hawkers a hacer varios proyectos que eran varios e-commerce, uno de CBD, varios productos distintos y empecé con ellos. Y, de manera paralela, empecé, me puse en mi oficinita con un par de ex-Hawkers conmigo y empezamos a hacer lo que se llamó Fast Love Studios. Y Fast Love Studios era más como un laboratorio de proyectos, ¿no? En el que nosotros pensábamos lanzar, bajo una filosofía común, distintos, ya fuera un e-commerce, ya fuera cualquier otra cosa, ¿no? Quería tener una estructura modular que me permitiera hacer cosas de manera bastante ágil y rápida y que si algo no funcionaba, pues a otra cosa. Y también de manera bastante personal, ¿no? De cosas que a mí me interesaran y me llamaran. Había pasado ya como al nivel de, bueno, un e-commerce igual no me estimula tanto, pero igual lo necesito para... ¿Y eso era incluyendo a founders externos? O sea, como si tú... O sea, ¿tú ahí funcionabas como una especie de fondo? No. Ahí eso eran proyectos propios. Sí. Y lo que te estaba diciendo es que... ¿Pero por ejemplo que tú liderabas uno de estos proyectos? Yo. ¿Directamente tú? Yo directamente. ¿Y tenías equipo por debajo para...? Tenía equipo por debajo y eran los que me ayudaban a... Los que ejecutaban, vamos, los que me ayudaban a los que ejecutaban. Y con estos ex socios de Hawkers empecé estos e-commerce y estuvimos durante un tiempo y el proyecto este, el que yo les decía a ellos que era un side project, poco a poco fue cogiendo peso, ¿no? Y también a nivel personal a mí me apetecía mucho más lo que empezamos a hacer en esto. Empecé a conocer, exploraba fórmulas tipo cooperativa, ¿no? Porque cuando uno de los aprendizajes o una de las cosas que extraje yo de Hawkers era el tema de, por una parte, la ultradependencia del marketing y de la inversión en marketing para que todo siguiera funcionando, ¿no? Y como que cuando no activabas esas palancas, nada existía, ¿no? Era como un poco demasiado dependiente de eso. Y a nosotros justo nos pasa como al revés. O sea, nos funciona mejor la parte orgánica y la parte... También yo creo que es que porque el entorno es distinto. Los ads antes funcionaban mucho mejor que ahora. Ahora con los cambios que ha habido con el tema de la privacidad es complicado. Yo creo que son entornos distintos en ese sentido. Y también la forma en la que se estructura, ¿no? Porque al final, en el caso de Hawkers, yo creo que era más centrado en el producto. Y nosotros es como que el producto nos da la excusa para servir a la comunidad que ya hay previamente. Justo. Y en ese sentido, a nivel de marketing, utilizabais también bastante influencers. ¿Qué perfiles buscabais más o menos? ¿En Hawkers? Sí. Pues, al principio fue casi espontáneo de contactos que fueron... El otro día le comentaba a alguien, la primera primera de todas fue Cristina Pedroche. Porque... ¿Electamente Cristina Pedroche? Sí, sí. Pero fue ella además que nos escribió, es muy gracioso, nos escribió un email desde... No lo voy a decir, pero es... Porque igual lo sigue teniendo ese email. Pero bueno, que era un email muy evidente, ¿no? Diciendo así, claro, eres Cristina Pedroche y me estás escribiendo desde un email que se parece mucho a tu nombre. Y nada, no lo creíamos y nos dijo, sí, sí, de verdad, llamadme porque ya... Y me vas a oír que soy yo, tal, que me gusta, me mola. No era con Hawkers, era con un producto que hacíamos que se llamaba Miss Hamptons, que son unas alpargatas que estábamos haciendo, que le había gustado. Y entonces se quería saltar en su momento, perdona Cristina, al representante. Se quería saltar al representante por agilizar y porque le apetecía, le gustaba y las quería tener, las alpargatas, ¿no? Y entonces vino, hicimos un shooting aquí y tal y fue la primera. Luego más adelante tuvimos con Belencoso, también empezamos la sociedad con Jorge Lorenzo, que fue el lanzamiento de Hawkers, fue un vídeo con Jorge Lorenzo, porque al principio él tenía 50% de Hawkers y entonces él fue el primero con Hawkers, digamos. Luego, perfiles que buscábamos. Si nos volvemos atrás, realmente el marketing de influencers no existía como tal. Era una categoría en la que los propios... Se daban dos circunstancias. Una, que las marcas, los influencers se asociaban a marcas con heritage, ¿no? O sea, ¿cómo se va a poner alguien con unos chavales que están empezando? O sea, Andrés Belencoso había hecho con marcazas, con super heritage y demás, ¿no? Y no ocurría eso. Entonces... Y las marcas que empezaban, pues no tenían a lo mejor el capital para pagar el fee de uno de estos influencers. Se daban esas dos cosas. Entonces, no existía. Un poco abrimos esa categoría de marketing de influencers. No estaba tan desarrollado. No había tantos, ¿cómo le llaman? Micro influencers. No había un... Ahora mismo hay, no sabía, del orden de cientos de miles, puede ser que haya. No sé. No, no, tal cual. Yo me acuerdo que... O sea, yo me... En la época en la que vosotros estabais en Hawkers, yo estuve también en una startup y admirábamos mucho el que Hawkers había conseguido, por así decirlo, la cuadratura del círculo. Porque era una marca que no era de... El price tag no era muy alto, pero molaba mucho y los influencers... O sea, ni se utilizaba la palabra influencers, pero las celebrities y gente que tenía influencia en esa época lo llevaba. Y además, tú, pues claro, tú te comprabas tus Hawkers y las llevabas con... Vamos, y las enseñabas a... Sí, la idea era dignificar ese tipo de marcas, ¿no? Las micro brands, ¿no? Era la idea. Yo, por curiosidad, descubrí Hawkers en forocoches. Porque salían mucho en forocoches. Sí, sí. Y me salían... Hawkers nació en forocoches. Sí, sí, sí. Patrocinio de Banner de mucho tiempo. Hawkers nació en forocoches. Eso ya fue posterior, pero previo. Tenía mucha presencia. Mi hermano, que es forocochero histórico de hace muchos años. Ha salido buena gente el forocoche. Alguno, alguno. A pesar de lo que dicen, yo creo que sí. Buena gente, solo hay buena gente ahí. Y él, recuerdo un post en el que... Un hilo en el que él contaba el proyecto que estaba empezando y tal. Y además, Knockaround, que es la marca origen con la que empezamos nosotros, era una marca que él conocía porque hacía compras grupales en forocoches. Entonces, claro. Y entonces empezó, ahí empezamos a ver un pain, un problema, que era el que la gente hacía estas compras grupales por evitarse aduanas y demás. No pago de tasas y tal. Y entonces, cada vez que las pedía, se las quitaban de las manos. Y entonces vimos que el producto tenía algo. Y hablando de forocoches, comunidades, subculturas, yo creo que podemos introducir esa parte con la que está David Moreno ahora, que es el mundo de los NFTs y cómo, al final, por lo menos tú lo ves como una herramienta muy buena para el tema de generación de comunidad, etc. A mí me gustaría preguntarte, bueno, que cuentes un poco cómo es todo esto y también la perspectiva que tienes y por qué ha habido tanto hate en torno a los NFTs y a todo esto, que también nosotros estamos muy relacionados con ello. Bueno, yo creo que has dicho una palabra clave que es el de herramienta, ¿no? O sea, uno no puede hatear una herramienta, en principio, no sé qué, o sea, ninguna. Ninguna, o sea, cualquier herramienta se puede utilizar para el bien, para el mal. Ninguna herramienta al mismo tiempo es neutra, ¿no? Tiene una intencionalidad, tiene una visión política de quien lo ha creado, pero al final es una herramienta a disposición de todo el mundo que la puedes usar para lo que sea. Entonces, a partir de ahí, yo creo que son ciclos naturales donde la gente tiene un rechazo inmediato a cualquier disrupción tecnológica o cualquier innovación que surge. Siempre, si miras hacia atrás, puedes encontrar registro desde Internet o yéndote más atrás incluso, ¿no? Cuando los coches o cuando la máquina de escribir, que decían que le quitaba el alma, a escribir con la mano, los coches como que eran ruidosos, caros, contaminantes. Tenían razón. Pero siempre ha ocurrido y siempre va a ocurrir, ¿no? Este rechazo inicial frontal a todo, ¿no? Todos queremos seguir en nuestro rango de comodidad, ¿no? Y no salieron de ahí. No me digas que el mundo que conozco en el que yo me siento bien va a cambiar y no voy a saber qué hacer, ¿no? Entonces, esto es natural y siempre va a pasar. Estos ciclos van a ocurrir. Con los NFTs yo lo veo como más que algo que ha surgido de manera espontánea y decimos, ¿ahora qué hacemos con esto, no? Al final, yo creo que es al revés. Es un cambio cultural del mundo que es básicamente que el mundo ha hecho el flip a digital. Durante muchos años, durante milenios, el mundo ha sido exclusivamente físico y poco a poco ha ido haciendo el flip, el cambio a digital en diversos aspectos hasta llegar a un punto en el 2020 donde se hizo como todo más evidente, ¿no? Como que lo físico es premium, ¿no? Es un producto premium donde si lo pensamos, ¿no? Muchas veces la gente me dice, tengo miedo de que ocurra esto. Y digo, ya ha ocurrido. O sea, piénsalo, ¿no? Estamos delante de una pantalla, seis, ocho, diez horas en digital y tú tienes interacciones físicas, una por cada cien interacciones digitales que tienes, ¿no? Y si tienes que hacer una visita a alguien, ya tiene que ser algo, ¿sabes? Que sepas que vas a ir a hacer un rodaje de browsers o algo así. Tiene que ser algo que diga, merece la pena hacer el desplazamiento físico como vosotros aquí. ¿No? Que habéis venido aquí porque merece la pena. Sí, yo también creo que muchas veces se plantea todo de una forma siempre como muy negativa pero no se ve también todo lo positivo que ha sacado la tecnología en ese sentido. Claro. Que ha conectado a muchas personas de muchos lugares del mundo con intereses muy distintos y creo que esto además con el tema de los NFTs todavía se incrementa más porque puedes generar comunidades todavía mucho más vinculadas en cuanto a intereses. Sí, esta alineación de la que hablas tú de comunidades, ¿no? Antes era geográfica, ¿no? O sea, tú estabas alineado con gente que estaba cerca de ti pero ahora, si lo piensas, tú puede que no conozcas a tus vecinos. En cambio, tienes una actividad, ¿no? Si tú pudieras ver el gráfico de actividad de con quien tú hablas, el más denso a lo mejor es con gente de Estados Unidos, con gente de otros sitios. Esa es tu comunidad, ¿no? Esa comunidad es digital. Yo pongo un ejemplo que hace que se vea muy gráfico. Tú antes, o sea, las subculturas siempre estaban muy unidas por, o bien, lo que has dicho, por algo regional, ¿no? Porque obviamente estás cerca. O sea, tu grupo, pues el de tu barrio, el de tu ciudad, etc. Luego estaba la música, la música lideraba la estética. Pero si te das cuenta, son grupos que eran tremendamente, o sea, eran cero inclusivos porque tú no te adaptabas a esas normas, a esa estética y estabas totalmente fuera. Sin embargo, puedes tener un grupo de gente que tiene intereses, que están alineados, pero que a lo mejor luego en su día a día son gente muy diferente. Nosotros cuando hacemos alguno de los eventos que hemos hecho en físico, es curioso porque es gente que a priori ellos a lo mejor pensarían que no comparten tantas cosas como comparten. Y ese ideal, ¿no? Que muchas veces se nos mete ahí a palanca de, ¿no? De tienes que ser inclusivo, etc. Yo lo veo que se da de manera natural en estas comunidades. No sé por qué eso. Yo creo que al final cuando hay comunidades así de esta manera se tiende a ser dogmático, ¿sabes? Y establecer como una serie de normas y demás. Y en el caso de internet no hay tanto eso en cuanto al menos a apariencia, en cuanto a la fachada. Elimina esa parte de la fachada. Claro, aquí se da una cosa que también es, lo pienso a menudo, hay gente a la que no le gusta, no se le da bien, no se desenvuelve bien de manera física. Entonces esta dualidad que se presenta en la identidad, entre tu identidad física, tus características físicas, tu timidez, tus ganas o tu ser extrovertido, ¿no? Va a haber gente que detrás de un avatar y detrás de este tipo de comunidades va a poder expresarse. Y dar mucho más. Se enriquece todo. Al final yo creo que todo esto es un gran, gran enriquecimiento a muchos niveles y va a aportar muchas voces que estaban calladas, va a sacar. Ya no nos metemos en mundo cripto. Joder, acabo de meter ahí una cuña, ¿no? Mundo cripto. Pero es súper inclusivo y es esta diversidad de voces, de votos, de formas de ver el mundo. Si ves el mundo como un ordenador cósmico muy grande, estás enriqueciendo el sistema con mucho más inputs que va a hacer que todos salgamos ganando. A nosotros nos llamó mucho la atención el proyecto con el que estáis desde West, que es lo que sale después de Fast Love Studios. Correcto. Te dejamos ahí como un poco cortado con esa parte. Precisamente por la óptica que tiene, ¿no? Porque nosotros a lo mejor, es que al final siempre va a haber diferentes ópticas y eso es lo positivo. Nosotros sí que tenemos ese toque más macarrilla, más chicos muy hambrientos que quieren hacer cosas, etc. Y somos conscientes de que eso puede generar un rechazo, aunque luego nos conoces y en el trasfondo somos buena gente, de verdad que lo somos. Pero si quieres, cuenta un poco cómo es la óptica que vosotros tenéis, porque es súper interesante. Además toca temas como sostenibilidad, comunidades, cooperación, pero desde un punto de vista muy pro-tecnología, que a veces es raro encontrar eso en... Claro, precisamente la filosofía que hay detrás, tanto de Fast Love Studios como de West, es esta armonía o esta comunión entre ser humano, tecnología y naturaleza. O sea, yo creo que ya hay ciertas palabras como armonía, la que he dicho, o utopía, o decir cosas que son buenas, joder, son buenas para todos. Pero nosotros mismos nos ponemos la zancadilla y decimos, eso no se puede decir, eso es un idealista, como si tener ideas fuera malo, o como si pensar en un futuro positivo fuera malo. Y entonces nuestro enfoque es esto, el que pueda existir un futuro en el que, cuando hablo de un futuro, hablamos del año que viene, hablamos de dentro de 10 años, hablamos de que yo creo que tenemos que tener esta visión largoplacista, no un mix, yo creo que tiene que haber un mix entre corto plazo y largo plazo. Bueno, pues el que exista esta armonía entre ser humano, naturaleza y tecnología permite ni siquiera irse hacia una visión radical de sostenibilidad y la tecnología caca, ni tampoco rechazar el mundo web 2, como decías tú, que redes sociales, todo eso, muchas veces solo se ven los aspectos negativos, pero tiene muchos aspectos positivos también. Si web 1 fue la conexión de la información, donde toda la información de la humanidad estaba conectada, web 2 fue la conexión de las personas, ¿no? Eso es maravilloso, ¿no? Luego hay muchas cosas que están mal y hay muchos retos, pero joder, no se acaba el mundo, estamos aprendiendo, ¿no? Vamos a seguir. Todo se resume a tener una visión dogmática o una visión pragmática. El pragmático, tú pones un ejemplo muy bueno, ¿no? De las herramientas no son buenas o malas, es como un cuchillo, el cuchillo es neutro, depende de la mano en la que esté, te puede generar un problema o puede hacer un servicio. Pues yo lo veo exactamente igual y es verdad que comentabas el tema del cortoplacismo, la especulación, yo creo que eso es algo que ha hecho bastante daño, pero es que al final es difícil controlar ese comportamiento más visceral del ser humano. O sea, cuando va bien, sobreestima sus capacidades, y cuando va mal, como por ejemplo está ocurriendo ahora, pues bueno, esto ya se va a la mierda, no vale para nada. Y siempre son muy pocas personas las que se mantienen como cuerdas y estables en esos vaivenes, ¿no? Yo en ese sentido, por hacer un poco de autocrítica ante el sector, creo que puede llegar a entender porque hay gente que lo puede llegar a odiar. Tú piensas que al final el ruido de los NFTs ha venido por, mira cuánto dinero ha ganado con esto, mira cuánto vale todo esto, pero sí, en ningún momento nadie se ha sentado con la gente y decir, mira, puedes utilizar Opla esto, esto tiene este sentido, sino que todo se ha fundamentado en, mira, este tío se ha hecho rico vendiendo esto. Claro, tocas una parte un poco, yo creo que negativa de la gente, y que si no lo entiende, fomentas eso. Y al final, yo acabo de entender en cierto modo porque tienen tanto... Yo lo entiendo, ¿eh? O sea, yo he dicho que es natural y además es comprensible, pero lo que odias no es la herramienta, sino lo que se hace con esa herramienta. O sea, no hay llevado a otro terreno, el amor no existe, existen los hechos de amor, ¿no? Igual. Estas herramientas en las primeras fases son acogidas y adoptadas por grupos que tienen poca versión al riesgo y que deciden llevar sus prácticas fuera del mundo NFT al mundo NFT. Son cosas que ya existen en el mundo y que seguirán existiendo y que simplemente se manifiestan de manera más evidente y de manera más... con mucho hype y con mucha prensa, porque tiene todos los focos puestos, porque es un tarro de miel al que acuden todas las moscas, ¿no? Y que todo el mundo está ahí. Entonces, se hace mucho más evidente y se ve y representa un porcentaje importante de los NFTs porque todavía es pequeño. O sea, cuando eso crezca será anecdótico, ¿no? Pero esto se repite cuando en la época de Internet, pues al principio, todo eran gatos y porno y ahora ha ido a peor, ¿no? Hasta ahora la cosa... Ahora hay porno con gatos y ahora hay de todo. Ahora todo se ha mezclado. Pero es así. O sea, con todas las tecnologías ocurre así. Al principio, esas cosas que luego son residuales y que ya no son tan importantes, lo son todo al principio. Y que esto también es bastante análogo a lo que ocurre en el mundo físico, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho pensar que cuando todo esto que estamos descubriendo a través de Internet, de los negocios digitales, es como la conquista de las Américas, ¿no? O sea, tú vas para allá, es una tierra muy fértil y al principio, pues había mucho bandido, ¿no? Era como el lejano oeste hasta que se crean unas estructuras. Sin embargo, eso que es percibido como... Sobre todo, yo creo que es una buena analogía porque piensa que al final dentro del sector... Además de bandidos, es como yo llego y te quito lo que tienes. No hay como ese aporte de valor. Y que justo lo que quería puntualizar es que es necesario, al ser algo nuevo, tiene que haber un campo totalmente abierto de experimentación. Claro, claro, eso es lo importante. Porque eso es lo que meten los inputs buenos. Eso es lo importante. O sea, llevémoslo a otro campo, ¿no? Por ejemplo, has hablado de investigación, pues llevémoslo a la investigación con el cáncer. Imagínate que existiera el mismo heiteo a la aparición de la microscopía, por ejemplo, ¿no? O de ciertas técnicas que permitan avanzar. Al principio se cometen errores, ¿no? Y al principio se hacen cosas que no son buenas. Nadie se plantea dejar de investigar. Nadie se plantea dejar de... Porque el fin es bueno, ¿no? Y se puede avanzar. Pero vas al inicio de la medicina y son auténticas atrofidades. No, bueno, yo no hubiera querido estar. Yo siempre lo pienso. Las cosas que se hicieron. Pero, hostia, no es muy buena. La época en la que todavía no se sabía lo que era menos o lo que no. Ir por el campo probando setas a ver cuál era la buena, cuál era la mala. O que fueras el... Es ensayo y error. Es ensayo y error, claro. Pero cada vez los ensayos y error se hacen en un entorno, yo creo, de adopción más rápida y de aprendizaje más rápida. ¿Qué tiene de bueno esta nueva disrupción? Que cada vez la información es más abierta, más transparente. Con lo cual, igual que en la ciencia, el progreso se puede dar de una manera más efectiva. Si tú, por ejemplo, Facebook y Twitter, que se pueden considerar como comunidades inmensas de billones de personas, si fueran open data y pudiéramos utilizar esos datos para mejorar lo que se está haciendo y eso estuviera a disposición de la gente, imaginaos el progreso que se podría hacer. Es que en ese sentido, Web3 es un salto brutal porque literalmente permite hacer de manera efectiva lo que has dicho. O sea, tú puedes... Imagínate los datos médicos, ¿no? Imagínate una red global y abierta a la que tú, por así decirlo, tokenizas esos datos médicos y compartes, haces un revenue share con la gente que te está ayudando y creas un incentivo para todo el mundo. Justo. Comparto... Justo. Al final todo se trata de coordinación, ¿no? Al final cualquier problema, cualquier reto sistémico al que nos enfrentemos, se trata de mejorar la coordinación entre los agentes que influyen, ¿no? Que intervienen. Y esto requiere de unos incentivos. ¿Qué ocurría en Web1? Que a pesar de tener un ISO, una filosofía muy pura y muy bien intencionada, ¿no? Creo que no tenía insertado en el sistema estos incentivos que Web3 sí que tiene, ¿no? Y que, por supuesto, hay muchísimos retos, muchísimos retos y muchísimas cosas que son... Si tú hablas del registro médico, imagínate lo que es, malas manos, estos datos médicos, ¿no? Como está muy bien el poder aprender de eso, pero ¿qué ocurre si se hace un mal uso de eso? También diferencia con Web1 y Web2, que en su momento, no sé si recordáis la frase de Google, don't be evil, ¿no? No seas malo, ¿no? Era su lema. Y ahora puede ser el lema, you can't be evil. No puede ser malo, ¿no? Porque si el sistema de incentivos desincentiva al hacer el malo e incentiva al hacer el bien. Y la descentralización yo creo que mitiga mucho el incentivo negativo. Al final la concentración artificial de mucho poder en un solo agente es lo que le incentiva a... Tanto a nivel de fallos, ¿no? Piénsalo en política, piénsalo en economía, ¿no? Porque literalmente un puñado de individuos y un puñado de actores en el mundo son los que están experimentando con esto, ¿no? Y de una manera muy cerrada. Y está claro que eso no favorece la innovación, no favorece el progreso. Si tú eso lo bajas a nivel cotidiano, ¿no? Que la gente pueda conocer, practicar, tanto política como finanzas, como todas esas que han sido cosas exclusivas de la élite y súper cerrados. Vamos a salir todos beneficiados. ¿Y cuál es, o sea, desde tu punto de vista y todo lo que has ido experimentando en estos últimos dos años a través de esta tecnología, ¿cómo crees que alterará o cambiará la relación entre el individuo y el Estado? Buena pregunta. Mira, pues ahí nos vamos al proyecto de West, ¿no? Que es Web3. En principio era Sovereign Territory y ahora es Solar Pan Territory, pero es un territorio soberano, ¿no? Estaba hablando antes de Facebook y Twitter y de estas comunidades online, que son comunidades en la nube, y de este subgráfico de alta densidad, que es lo que se puede considerar como un país, ¿no? En la era digital. Entonces, estas comunidades, Facebook y Twitter, por ejemplo, no tendrían esta consideración de nación digital por el hecho de que no tienen un pegamento moral. Es decir, no tienen una premisa, una filosofía en común. Estabais hablando de racks, cómo se juntan y tienen cosas en común, pero que tienen en común una madre que tiene su Facebook para jugar con la inmensa diversidad que hay. No les une eso, les une la plataforma, pero no tienen este pegamento. No hay sentimiento. No hay sentimiento, no hay alineamiento ideológico. En cambio, donde yo veo el futuro de las naciones es en esta alineación no geográfica, como ha sido hasta ahora, sino ideológica. Y estas comunidades online, habrá algunas que sean puramente online, que no tengan su versión física, y otras como nuestro proyecto, que es Cloud First Land Last, que aspira a también hacer crowdfunding de territorio y eventualmente al final tener reconocimiento por parte de algún estado tradicional que dices, vaya locura, lo es. Pero imagínate que nos hubieran dicho hace unos años que Bitcoin iba a tener reconocimiento por parte de instituciones. Como ha ocurrido, era una absoluta locura y yo creo que va a ocurrir, se desintermedia y se pierde la exclusiva y el sentido que tenían los estados-nación y creo que van a surgir opciones porque al final esto se trata simplemente de esto. Muchas de las respuestas que estamos buscando están en el futuro, no las sabemos y es imposible predecir. Pero lo que comentas es el paso natural, porque si te das cuenta, hemos conseguido descentralizar las finanzas. Se puede llegar a decir que también hemos conseguido descentralizar los datos, ¿no? O sea, tú puedes tener gente anónima que tiene su información en una blockchain y no le pertenece a nadie en concreto. Yo creo que el siguiente paso natural es descentralizar las relaciones políticas que existen. Porque antes también comentabas lo de la cercanía, ¿no? El territorio. Al final el estado es una serie de líneas imaginarias que los humanos dibujamos, las estudiamos desde pequeño, nos las creemos y es tan estúpido como que tú, joder, el otro día estuve en Francia, que me fui a dar una vuelta, ¿no? Y cruzas una frontera y ya es diferente, es otra gente. Pero en el fondo, ¿qué puede diferenciar al que vive en la casa que ve al otro lado de la frontera del que está ahí? Claro. Y sobre todo que no es opt-in, ¿sabes? O sea, algo tan random como donde caes, donde te toca por azar nacer y prueba a desvincularte de tu nación. O sea, es más jodido que desvincularte de tu... esto de telefonía, ¿no? Nos lo dices o nos lo cuentas, porque te metes mucha caña cuando te vas a Andorra. Claro, claro. Y nosotros, la gente dice, no, pero te vas solo por los impuestos. No es cierto. Y te quedas por las montañas. No, bueno. Te vas por los impuestos y te quedas por. Has estado allí hace poco y has visto que se vive muy bien, pero no iba por ahí la cosa. Era más por... te vas porque a lo mejor estás desarraigado y, sin embargo, hay otro tipo de cultura que te atrae más. Y es lo que tú decías, ahí tú puedes hacer opt-in. Yo quiero estar ahí. Sin embargo, donde naces es muy random. O sea, a lo mejor, joder, imagínate que hubiese nacido, yo qué sé, en Andorra que me ha gustado, o Suiza que me ha gustado. Pero eso no lo eliges. Sin embargo, el mundo digital da la opción de que esas fronteras yo creo que cada vez más se van a diluir. Porque al final tú puedes ser un ciudadano del mundo. Por ejemplo, y no solo con blockchain, profesiones digitales. Es que con un ordenador y una conexión a internet ya tienes tu patria y tu nación. La tienes en tu ordenador. Y que en la línea de lo que estamos diciendo de este superordenador que puede ser la Tierra, tiene más sentido. Hoy ponía un tuit que era los estados-nación tradicionales podrían ser trazar líneas, fronteras. Eran lo que hacían, básicamente, súper arbitrarios, de manera súper arbitraria. Por aquí no pases, esto es mío. Y los network states, que es el proyecto en el que nosotros estamos, sería tender puentes. Y realmente es la tendencia. O sea, la hiperglobalización. Cada vez hay más lo que eran las rutas de la seda antiguas. Cada vez hay más rutas invisibles internacionales entre países de distintos continentes. Y eso hace que estas conexiones, a veces entre ciudades, a veces entre naciones, esto es la creación de grupos de commonwealth, entre países que están alineados por ideología o por forma de entender el mundo, cada vez hay más. Y quería recordar, porque igual estas cosas son un poco, pues vale, fumada de tres tequis que han estado metidos en lo digital. Yo que no fumo. En realidad, no porque... Bueno, yo tampoco, ¿eh? Pero yo creo que nací fumado. Tal cual, tal cual. Pero esto es mucho más real y cercano de lo que se imagina la gente. Porque según tú estabas hablando, me estaba recordando un ejemplo, que es un estado tradicional, como es Estonia, que tiene la ciudadanía digital, de la cual nosotros nos beneficiamos, porque además tenemos una empresa allí. Y es que es un poco eso que estábamos comentando, que es como, mira, tú puedes ser ciudadano de Estonia sin estar físicamente en Estonia y disfrutar de un entorno de creación de empresas, de negocios, proveedores... Y gestionar todos de eso. Y yo creo que es que es fundamental que los estados empiecen a darse cuenta de que el futuro va más por ahí. O sea, a lo mejor... Al final, mira, en los 2010 nos empezamos a preguntar qué es una moneda, ¿no? Porque apareció la tecnología que posibilitaba hacer monedas con carácter global, sin la intermediación de gobiernos ni bancos, ¿no? Entonces nos empezamos a preguntar... Siempre ocurre esto, ¿no? Cuando se desintermedia y existe la posibilidad... Siempre hay enemigos. El camino natural se recorre, ¿no? Evidentemente hay lucha y hay quien quiere proteger su bastión y tal. Su status quo. Su status quo, eso es natural, eso es superhumano. Pero ahora ha ocurrido que lo que se desintermedia son las naciones. ¿Por qué? Porque se puede replicar todos los elementos de una nación, ¿no? Se puede replicar la identidad, se puede replicar la moneda, se puede replicar hasta el territorio, si el territorio es digital, ¿no? Si vamos hacia un futuro digital. Y ocurra o no, ese camino se va a recorrer, ¿no? Y yo creo que va a ocurrir, cien por ciento. Por ejemplo, incluso bastiones que representa el Estado, ¿no? De utilidad, como puede ser el marco jurídico, el marco de seguridad jurídica. Totalmente. Puede representar un smart contract. Igual, 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 claro, claro. Por ejemplo... La democracia es una DAO. Y además, con la característica de que el tema de las DAOs, ¿no? Al final, todo lo que estamos hablando son nuevas maneras de que las personas se organicen y que se coordinen y que lleguen a resultados mejor. Por ejemplo, iba a decir, por ejemplo, hablas del sistema de leyes, por ejemplo, ¿no? Hay un network state que se llama Nation3, que es también de un español que se llama Luis Cuende, no sé si lo conocéis. Muy exitoso y está haciendo el sistema de leyes. ¿Qué ocurre con esto? Que el resto de network states se va a beneficiar de lo que esta comunidad haga. Porque es abierto y porque es como piezas del ego, ¿no? Que tú puedes coger y puedes utilizar para tu proyecto también. Y las innovaciones que se vayan produciendo en los distintos ámbitos no se las queda el reino de... no sé qué. Se las queda... es beneficio de toda la humanidad. Nosotros tenemos una filosofía, además, muy libertaria. Y es curioso porque, claro, lo que nos ocurre con blockchain es que representa una herramienta perfecta para plasmar esa idea filosófica de que el individuo tiene que ser soberano. Nosotros creemos en el individuo. Siempre va a haber individuos que no estén alineados, que sean malos, que sea gente que no puede convivir en sociedad. Pero consideramos que es un problema mucho mayor que se creen incentivos que conviertan a buenos individuos en malos individuos de una manera artificial. Y las estructuras tan rígidas que hemos tenido a lo largo de todo el desarrollo humano... Que, ojo, yo creo que tenemos que pasar por ahí para llegar a donde queremos llegar. Totalmente de acuerdo. Que no soy un loco... Totalmente de acuerdo. Ni le he hecho la culpa ni a la iglesia ni a los reyes ni nada. O sea, pues es un proceso. Creo que blockchain lo que hace en primera instancia, y por lo que a mí me gusta tanto, es desincentivar brutalmente ese tipo de comportamiento. Hay una definición de las DAO que me encanta. Que es una DAO por definición es forkable. O sea, se puede forquear. No sé la palabra en español. Forquear. Se puede forquear. Es mutable. Es mutable. Y es cuestionable. Es como deberían ser todas. O sea, si tú estás en una comunidad donde de repente pierdes la alineación con lo que tú estás haciendo, puedes proponer un fork de lo que tú estás haciendo y crear tu... Tú no te puedes forquear del Estado español. Tú no puedes hacer eso. Vivir Andorra como nosotros. Claro. Es como... Implica un desarraigo. Eso es. Es como si te digo, sí, sí, tú te puedes ir de este club, pero me quedo con tu ordenador, con tu cartera... O, por ejemplo, algo que es democracia directa. Cambiar algo puntual en un momento concreto porque haya mucha gente que esté de acuerdo. En política tú solo puedes cambiar porque votas una persona que dice representarte y que a lo mejor, si quiere cumplir su programa, cambiará lo que dice que quiere cambiar. Eso es. Correcto. Nosotros siempre llegamos a este punto. El problema que tiene la democracia para nosotros es que tú dices, yo puedo cambiar al CEO de esta empresa, pero al final, en última instancia, ¿con qué se mueven todas las cosas? Con dinero. Y el dinero que a ti te quitan y que tú sigues aportando a una causa con la que a lo mejor pierdes la alineación, no en todo, a lo mejor en una cosa no estás de acuerdo, sigue siendo el mismo. Y también entiendo que esto es por un tema de eficiencia, pero sin embargo, a través de los smart contracts y la tecnología de blockchain, yo pienso que sí que se podrían hacer... Podríamos llegar a un estadio intermedio en el que flexibilizases... Imagínate, por ejemplo, los presupuestos generales del Estado, que tú pudieses crear unos tramos en los que se desbloquea por medio de la votación de un lado. ¿Quién podría estar en contra de eso? Lo mejor de todo, yo creo que es la capacidad, todo se trata de alcanzar consensos, ¿no? Creo que podemos, por una parte, enriquecer esos consensos y pueden ser unos consensos dinámicos. Es que tenemos herramientas que no estamos utilizando para este tipo de cosas, que son las principales de la humanidad, ¿no? Y todas estas fórmulas de las que me estás hablando son juegos de suma cero, ¿no? Donde cuando uno gana, el otro tiene que perder. Y a través de blockchain se pueden empezar a jugar juegos de suma positiva, donde realmente se pueda hacer una mejor redistribución de la riqueza y de todo lo que se está haciendo, porque todo se tiene en cuenta en el sistema, ¿no? En ese consenso enriquecido y dinámico es donde podemos ir hacia un mundo mejor, ¿no? Vale, David, para cerrar, como queremos tener una pregunta así un poco para gente emprendedora nueva, ¿qué errores cometiste y te gustaría dar una lección sobre ellas a la gente nueva que está emprendiendo? Algo que tú hayas aprendido en el proceso. Vale. Siempre digo lo mismo cuando me preguntan esto y es que es lo típico de no repitas esto en casa, ¿no? Lo que yo diga no lo hagas en casa. Y cualquier cosa que me ocurriera a mí no tiene por qué tener nada que ver con el caso particular de cada uno. Entonces yo te voy a decir cosas que a mí me pasaron y que igual no repetiría. O sí, porque igual que decías de la sociedad que tiene que pasar por ahí, un emprendedor también tiene que pasar por ciertas cosas, ¿no? Para crecer. Entonces una principal que también he dicho en otros foros es el tema de recibir inversión, ¿no? O sea, primero que te plantees si realmente lo necesitas y para qué lo necesitas, ¿no? Porque parece como que se hace incluso antes del proyecto, vamos a levantar pasta. Nosotros somos como totalmente de la filosofía contraria. Te pierdes espíritu, te pierdes libertad. Es eso. Yo por experiencias personales de otras startups le cogí un poco de miedo. Vi que es como una cosa que brilla, que es muy bonita, pero luego es un caramelo. Tienes que preguntarte para qué y si realmente crecer es una opción al final. O sea, no todos los negocios tienen que ser... Creo que ha hecho mucho daño el tema de la escalabilidad, que es importante, ¿no? En un negocio y todavía en el sistema en el que estamos es importante. O sea, si no creces, mueres. Pero igual no tienes que aspirar a ser unicornio. No. A lo mejor puede ser tener un negocio súper próspero, que va súper bien y con, yo qué sé, con 20 trabajadores o con 10 trabajadores. Y que seas feliz y que lo mantengas durante muchos años y que vayas creando un valor para ti y para la sociedad, que al final creo que es lo que en conjunto va a hacer que todos vayan mejor, ¿no? Cada uno miramos solo lo nuestro, solo nuestro negocio y estos son los juegos de suma cero que te digo, ¿no? O sea, que a ti te vaya bien, pero a los demás no le vaya bien. Igual tenemos que empezar a quitarnos esta mentalidad Silicon Valley, Startup, Lean, Startup, todo eso que durante un tiempo funcionó y estuvo bien. Pero creo que tenemos que pasar página y empezar a ver la realidad del mundo ahora y tener una visión un poco más largoplacista, igual no tan de crecimiento sí o sí. Es otra de las cosas que las naciones tienen que hacer por naturaleza, ¿no? Tienen que seguir creciendo y devorando y explotando los recursos que tienen dentro de sus fronteras. Pues igual es el momento de pasar de esa visión de explotación a una visión regenerativa, ¿no? De aportar algo positivo a lo que estás haciendo. Y más errores pues hemos cometido un montón y hemos salido vivos de ellos. Y no sabría ahora mismo, no me vienen muchos a la cabeza, pero... Pues nada, yo por cerrar quería añadir que justo eso que has dicho, o sea, nosotros compartimos al 100% esa visión. Y uno de los proyectos que tenemos que... Porque muchas veces el crecer, pero crecer en conjunto y beneficiar al resto de gente se percibe como que a lo mejor vas a ir más lento o mejor céntrate en lo tuyo y ve como un tiro, ¿no? Y nosotros tenemos un proyecto que es como un marketplace que acabará siendo descentralizado en el que los servicios los ofrezcan los holders de... O sea, porque claro, muchas veces nosotros decíamos, podemos plantear hacer todo lo que tenemos de artículos y hacer 20.000 más, pero para eso tienes que contratar equipo, etc. O sea, cuando tú a lo mejor ya tienes gente en esa comunidad con la que compartes valores que le dices, oye, si lo haces tú, hacemos un revenue share, una parte encima va al treasury de la colección en la que estás, y es como que has alineado tres incentivos, que antes sería solo uno que, mira esto, montamos equipo, Víctor, y lo hacemos. Y eso hace un crecimiento mucho más sólido que mucho más importante porque lo que decíamos al principio de esta entrevista, de ese crecimiento tan dependiente de activar las palancas y meter, quemar dinero, quemar dinero, quemar dinero, si tú haces un crecimiento de esta manera, orgánico, igual un poquito más lento, pero sólido, yo creo que al final... Mantener el espíritu, cuidando... Tío, o sea, comunidad, lo único que no puedes forquear es la comunidad. Entonces es infolqueable. O sea, nadie ni la puede comprar... Bueno, depende. Es igual, sí. Pero lo único que no se puede comprar, es verdad. O sea, tú ahora dices, quiero crear una comunidad, la compro... No, la tienes que crear. La puedes comprar, pero te asegura... Lo hemos visto. Sí, sí, sí. En los NFTs eso ha pasado un montón. Son comunidades sintéticas que estaban ahí por ganar pasta. Sí, totalmente. Y se ha ido toda la mierda. Pero bueno. Pues nada, David, ¿qué decir? Muchísimas gracias. Un aplauso de placer. Y nos veremos más. Yo creo que sí. Vale. Invito a la gente a que se una... A que migre a West o Andorra. Tampoco quiero competir con un principado. No conozco al señor Príncipe. A su majestad, el príncipe. ¿Hay príncipes de verdad en Andorra? Sí, Macron y el obispo de la gente. Ah, yo no lo sabía. Sí, es Macron. Macron y el obispo de la gente. Cuando te dicen, oye, que por cierto, eres príncipe de Andorra también. Tienes dos principitos. Vale, pues eso, que invito a la gente a que entre en nuestro Discord, en nuestras redes y que ojee el proyecto, lo que se está haciendo. Poco a poco vamos a ir volcando las bounties o las tareas a realizar para que la gente se vaya involucrando de verdad. Y creo que es un proyecto que merece la pena y nada, mis redes están abiertas para quien quiera hacer alguna pregunta. Gracias por ver el video.